Estoy aquí enfrente del río, quiero presentarles la cocina que voy a estrenar por primera vez. Está muy llena de lluvia hoy día. Acaba de haber una tormenta, se acaba de despejar y realmente los zapatos se mojan por completo. Estoy caminando por una parte donde todo el mundo tiene jardines que utilizan cuando se va el invierno. Es bastante típico acá cerca de la zona urbana. Hay muchos animales, se pueden escuchar sapos, cigüeñas. Ahora sí he llegado a lo más profundo de este bosque, estoy cerca del río y en esta zona viven venados. Ojalá que pueda encontrar algunos. Está bastante silencioso, salvo por los pájaros. Es un día perfecto para hacer picnic al lado del río. Estoy atrapado, he llegado a un lugar donde ha crecido tanto todo que ya no puedo avanzar más. Y pensar que este es el mismo lugar donde anteriormente había hecho una pequeña fogata y ahora está totalmente capturado por la naturaleza. Así que debemos encontrar otra playa para poder comer algo. Y definitivamente este lugar ya no es. El lugar en la arena. Ya. El lugar que está cerrado. Seguir a los puntos de piso. Entonces. El lugar que está cerrado. Yo voy a dejar pasar la estrella con las piso. Y en el lugar que está cerrado. Me he tenido que abrir camino entre todo esto, con el pie, más o menos unos 100 metros, todo así, con el pie, lado a lado. No ha sido fácil llegar acá. Es un rincón bastante secreto, no hay nadie. Cuatro ramitas y una de estas, ¿cómo se llama?, reflectores de emergencia pueden servir para hacer sombra, no solamente para proteger del frío. Estoy aquí enfrente del río. Quiero presentarles la cocina que voy a estrenar por primera vez. Es una maravillosa cocina de titanio que ocupa solamente este espacio en la mano. Pesa no más de 10 gramos y se puede viajar, se puede llevar en avión, en lo que ustedes quieran. Se arma de esta manera. Se abren los pequeños bracitos. Voy a mostrar ahorita. Y esta sería la llave del gas, que se gira de un lado a otro. Esto se enrosca en un gas estándar. Y vamos a probarlo. Listo. Tiene una gran llama, así que se puede cocinar muy bien con esto. Es muy fácil realmente darse una tarde al frente del río. Si tienes un poco de fuego, unas sopas instantáneas. Esto es una cuxa. Es una especie de tacita hecha de madera, bastante típica para quienes salen a San Autor. Ahora estoy tomando sopa en ella. Y nada, sé que hoy día va a llover bastante. He venido con lluvia. He mojado todos los zapatos. Pero luego sale un sol maravilloso. Así que espero que venga otra lluvia dentro de un rato. Sé más o menos qué es lo que se avecina. He traído algo de tocino para cocinar. Así que voy a usar la tapa junto con el calentador de gas. Para hacer algo delicioso con tapa. Especialmente enviado el pero al��고. Por ejemplo ya está probando la Advisoria y calentador de gas. Especialmente rato nuestra confía almacenca, Una vez siempre eso se puede ganar un poco. Pero también hay algún poco. Ya. Bárame. Sueleullo. Subt líquide agu Rosen. Aparentemente puede conseguirse aquí este tipo de almejas, que tienen bastante carne. Ese tipo de almejas se puede encontrar aquí en este río, así que sería bueno encontrar algunos para cocinar. Así es como preparamos un café. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!